Siempre con esa música por Flor y Candida Toca, toca ese arma, Edgar Benito Con ganas Música Colpa y laipan papi, clamelta plantasai Colpa y laipan sapi, rosascha plantasai Colpa y laipan papi, clamelta plantasai Colpa y laipan papi, clamelta plantasai Música Comemos, comemos, se va a la fiesta del Santiago Música Ay, huanca belicana, coxa belcana Andes, brazo, cocha, yay, 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 yay Música 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 Chofercito, mala suerte Chofercito, pa' la suerte Porque corres, amorrito Porque corres, presorado Música 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 Y bailando esta, Amador Moachopija, Murayela Vázquez Música En la hora de pamore, por ahí cerca y arca cancha Terminasteis con tu vida, acabasteis con tu vida ¡Eso, eso, eso! Máy, piña, tarte, nomás mal, ¡jái piña, tarte, nomás mal, ¡má, má, 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 ¡djére, niño, ó, ¡dají sólo! Chayna chanda chayna chanda Eberita Gutiérrez Palma de Clima Sáquite Ernesto Pérez Gutiérrez Yo gala y gato mamone Yo gala y gato incomone Bante un poco y chasca Bante un poco y ay cuchca Bante un poco y ay cuchca Amagua, caspaña, esperanza de talla placa Gonzalo en el Santiago Tony Cisneros Juárez Sáquite Ernesto Pérez Sáquite Ernesto Pérez Sáquite Ernesto Pérez Sáquite Ernesto Pérez Bante un poco y ay cuchca Bante un poco y ay cuchca Y tomando la rica chichita, las hermanas Elba y Virginia Roca ¡Muélvete, muélvete! ¡Esta distanza las llamó Rosy Hermosa! ¡Muy luchadispa, muy luchadispa! ¡No su culturí, ese guagay chungo! ¡Muélvete, muélvete! ¡Muélvete, muélvete! Piñoco está y pesa y rome, pesa hasta en la cabeza conmigo Piñoco está y pesa y rome, pesa hasta en la cabeza conmigo Piñoco está y rome, pesa hasta en la cabeza conmigo Piñoco está y rome, pesa hasta en la cabeza conmigo Piñoco está y pesa hasta en la cabeza conmigo Piñoco está y pesa hasta en la cabeza conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!